¿Qué tal mi gente? Filtran la última pregunta de Luis, el príncipe Luis, hijo de Kate Middleton y el príncipe Guillermo a la reina Isabel II, al menos la última pregunta que le hizo públicamente gracias a una persona que lee los labios. Vamos a ver qué es lo que le preguntó, qué es lo que le respondió la reina Isabel II y también vamos a ver en este vídeo si os parece esta última obra sobre Kate Middleton, que parece ser que ha cambiado de asesor, de asesora, vamos a ver qué hay en relación a todo esto porque nos llegan novedades, es verdad que seguimos sin verla y eso preocupa evidentemente sobre todo a los británicos y yo creo que estos son cortinas de humo, yo eso de no haberla visto a día de hoy en un jardín tal, paseando como se está diciendo, se dice pero no se ve, me sigue resultando extraño y creo que sigue habiendo algo detrás de todo esto. Mi gente, comenzamos. Y es que la verdad que, bueno, las personas que leen los labios, que tienen, bueno, este aprendizaje o este arte, llamadlo como queráis, porque entiendo que esto también se aprende, aparte de, bueno, que se le dé bien a alguien hacer esto, bueno, pues nos hace entender cosas que, bueno, nos gustaría saber, oye, ¿qué le ha preguntado? ¿qué le habrá dicho? ¿no? Y bueno, estas cosas pues son curiosas. Además, una de las últimas, bueno, yo diría la última pregunta porque fue poco antes de fallecer, con lo cual la última pregunta que le habría hecho en este caso el príncipe Luis a la reina Isabel II. Vamos a ver en torno a esto qué es lo que habría dicho y como os he dicho en el avance anterior, en ese spoiler, vamos a ver esa decisión que habría tomado Key Middleton para cambiar de asesor cuando todavía incluso se está recuperando, ¿no? Bueno, aquí tenéis una imagen que es del momento en el cual, bueno, estaban en una especie de evento que suelen hacer en conmemoración del cumpleaños de la reina Isabel II, si no recuerdo mal, y parece ser que Luis, que es el pequeño que estáis viendo en la imagen, en pantalla, pues le habría hecho una pregunta y ella le habría respondido, incluso hasta tal punto que se sabe que dijo también su hermana y en ese caso también incluso la propia Kate Middleton. El príncipe Luis le hizo una pregunta urgente a la difunta reina en un gran evento y ella tuvo una respuesta seca. Bueno, esto son un poco las traducciones cortas, se refiere, las traducciones un poco del inglés al español, así un poco bruto, ¿no? En un evento real de alto perfil, el príncipe Luis tenía una pregunta apremiante para su bisabuela, la difunta reina Isabel, y ella tuvo una respuesta característicamente seca, firmó un lector de labio, ¿vale? Bueno, el menor de los tres hijos de Gales, el príncipe Luis, de cinco añitos, se ha convertido rápidamente en un firme favorito de los fanáticos reales cada vez que aparece en eventos reales junto a su familia. Al final, normalmente, ¿no? El más pequeñito suele ser un poco el que más ajetrea, el que no entiende cosas, el que por muy bien que le hayan instruido no deja de tener cinco años. En 2022, cuando las celebraciones del jubileo de platino de la difunta reina Isabel estaban en pleno apogeo, la gran personalidad de Luis se exhibía en cada evento al que asistía y dropping the color no fue la excepción. En el desfile del cumpleaños de la monarca se realiza un desfile aéreo, bueno, se suele hacer también aquí en España, ¿no? Desfiles aéreos constantemente, mientras la familia real aparece en el balcón del palacio de Buckingham y durante el jubileo fue una parte central de las celebraciones. Se vio a Luis hacerle a su bisabuela una pregunta apremiante sobre lo que estaba por suceder, ha firmado un lector de labio. El lector de labio, Jeremy Freeman, le dijo al Mirror en ese momento que mientras Luis esperaba con entusiasmo que aparecieran las flechas rojas, digamos el color rojo de al pasar los aviones, ¿no? La culminación del vuelo hacía muecas y parecía estar divirtiéndose. Se volvió hacia su bisabuela y le dijo con urgencia. Le preguntó qué iba a pasar después. ¿Viene la flecha roja? La pregunta, Freeman cree que dijo el joven príncipe, a lo que la reina tuvo una respuesta característicamente seca, eso espero. Ahí no acaba la cosa. Cuando las flechas rojas llegaron y pusieron el final e impresionante vuelo con un rastro blanco, rojo y azul detrás de ella, la difunta reina le dijo a Luis, ahí está, a lo que Luis respondió, oh, flecha roja, espera. Y dijo emocionado, sí, 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 ¿cómo llegaron? En otro momento del vuelo, los aviones se coreografiaron en forma de 70 en honor a la cantidad de años de la difunta reina había estado en el trono. En este punto, Freeman afirma haber descubierto lo que en la familia real se decía entre sí. Quien le lo vio cree que, al ver los aviones del 70, la reina Isabel dijo, qué divertido, mientras que la princesa Charlotte dijo, guau, la hermanita que estaba al lado, y su madre, que relacionó, diciendo, increíble. El príncipe Luis afirma, el lector del avión dijo, vaya, eso fue ruidoso, mientras se destapaba a los oídos para protegerse del ruido de los rugientes motores del avión. También hablando con Demirror, en ese momento una experta en lenguaje corporal, Judy James, afirmó que lo que vio en la interacción entre la difunta reina y uno de sus bisnietos más jóvenes era una relación de gran afecto. Eso al final se nota, ¿no? Por más que se intenten, digamos, aparentar, se nota. Pero bueno, al final, bisnieto y bisabuela, evidentemente, ¿cómo se van a llevar? Pues me imagino que bien, ¿no? Bueno, vamos a ver esta decisión de Kate Middleton en plena convalecencia, contrato de una nueva mano derecha. O sea, no sé si es que quizás en estos momentos tan duros le ha faltado algo de su anterior asesor o asesora que no le ha gustado y seguramente pues habrá decidido cambiar de mano derecha y se ha dado cuenta justo ahora, ¿no? La princesa de Gales se sometió a mediados de enero a una cirugía abdominal, como sabéis, y ha comenzado el año con un gran bache de salud. A mediados de enero, la familia real británica comunicaba la noticia de la mujer del heredero al trono, el príncipe Guillermo había sido hospitalizada para realizarle una operación abdominal, un contratiempo que se unió también a la noticia del rey Carlos III que padecía cáncer, aparte de lo que ya sabéis, pero desde el anuncio de la cirugía poca información ha trascendido sobre el estado de salud de Kate Middleton generando un estado de alarma y de incertidumbre en toda la sociedad inglesa. Y es que poco o nada se sabe sobre los motivos que llevaron a los médicos a realizar esta operación o cómo se está llevando a la recuperación y esto es lo que nos sigue un poco teniendo la mosca detrás de la oreja. Sin embargo, todo parece indicar que la esposa del príncipe Guillermo está mejorando. Bueno, eso es lo que se está diciendo, pero es verdad que no se ha visto y yo creo que hasta que no tengamos la percepción de verla físicamente, al menos en imágenes, aunque sea en plan varios segundos, yo creo que no nos vamos a creer del todo estas informaciones que son quizás cortinas de humo. No obstante, las informaciones sobre la familia real británica no cesan este viernes 23 de febrero. Conocíamos la noticia de que la princesa de Gale había contratado una nueva mano derecha desde The Times. Se desvelaba que el príncipe heredero y que Middleton habrían nombrado al teniente coronel Tom White como nuevo secretario privado de la princesa. De este modo, la princesa, el príncipe Guillermo, vuelve a tener una persona a su lado desde la partida de Hanan Columlogy en octubre de 2022. Y bueno, no sabemos a qué aduce este cambio, ¿vale? Es lo que no sabemos. Según recoge el medio ya citado, el teniente coronel White que sirvió en Afganistán en 2009 estuvo bajo las órdenes de la difunta reina Isabel II hasta el día de su muerte el día 8 de septiembre del año 22. White llegó a la familia real en el año 2020 e inmediatamente se convirtió en el primer comando de los Royal Marines en ocupar dicho puesto. Por su parte, el príncipe Guillermo contrató a principio de febrero como su secretario privado a un ex diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores llamado Ian Patrick un viejo conocido de la familia real que acompañó en diciembre del 2023 al príncipe heredero y a David Cameron ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido a un viaje a Kuwait. Bueno, esto sería todo. La verdad que no sé a qué aduce este cambio pero bueno, me imagino que tendrá algún tipo de explicación. Casualmente estando ahora cómo está a cambiar pues es un poco extraño pero bueno, entendemos que quizás se haya dado cuenta que en este momento tan duro pues habrá visto que no daba el callo como ella quería o lo que fuera. Bueno mi gente, tanto la anécdota del príncipe Luis como esto pues bueno, me gustaría que lo dejase en comentarios. Gracias por esas suscripciones y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.